Un de los fines es tratar de que los estudiantes de los sectores populares y de las zonas rurales alrededor de Swan puedan llegar a estudiar. Y el otro tema es la deserción, evitar la deserción de estos estudiantes que con tanta dificultad llegan a la Universidad Atlántica. Me ha parecido una reunión muy productiva, muy acertada. La visión que se tiene es totalmente nueva de la misión que cumple la Universidad, no solamente esperando en su sede principal que los estudiantes lleguen a ella, sino yendo ella hacia las regiones. ¡Gracias!